Mis amigos, bienvenidos de vuelta a un nuevo video, yo me llamo Roberto Gallegos Si no me conoces, soy un estudiante universitario de 21 años Si eres nuevo al canal, por favor suscríbete Bienvenido a la comunidad, bienvenido al canal Te doy la más gran bienvenida Si no eres nuevo, bienvenido a regreso El día de hoy, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Me quedé pensando muy seriamente ahorita en mi cama Media hora, estuve literal, 30 minutos estuve así nomás pensando, viendo el techo ¿Qué voy a hacer de video? Y yo sé exactamente lo que quiero hacer hoy Pero requiere algo, requiere huevos No literalmente huevos, pero requiere Requiere hacer algo que no quiero hacer Pero tengo ganas de hacer Y eso es comerme las 6 wings más enchilosas del bófado La salsa blazing Me voy a comer 6 wings 6, algo que tienen que saber de mi Roberto Es que yo no soy nada bueno con las cosas enchilosas Absolutamente nada bueno Con las cosas enchilosas Soy malo, así Le pueden preguntar a cualquier amigo Se los juro que no estoy exagerando Me dan miedo esas madres para empezar No sé, o sea, empiezo a sudar bien feo No, no, no Es algo que no voy a disfrutar Si les da gusto eso Y si les da entretenimiento Ver eso Mientras lo hago Pues van a ver mi reacción En lo que contesto algunas preguntas De las preguntas que más se me hacen interesantes Que me han preguntado antes Voy a juntar las preguntas Y Vamos a pedir estos wings ahorita Voy a pedir 6 wings tradicionales Voy a ponerle wild Blazing sauce Blazing En orden aceptada Dios mío santo Vamos a recoger esas wings ahorita Ya llegamos Aquí en San Diego como que ya están abriendo todos los lugares Lining open Están así enchilosas como dicen o no Muy bueno Dale, gracias Ya lo tenemos Wow, estoy temblando del miedo De comerme estas wings Huelen enchilosas No sé qué pensar No sé qué estoy haciendo Pero vamos a contestar unas preguntas Le voy a dar Voy a tratar de comerme todas Pero me van a ver sufrir un chorro con estas wings Tuve que hacer ejercicio primero Porque la neta No iba a dar mi Ustedes saben Los gases que me iban a salir de ahí Le voy a dar la primera mordida Wow Ahí va la primera ¿Dónde compras tu comida? Del gimnasio me imagino, ¿no? Wow Mi comida gimnasio la compro en las G&C's de San Diego O las compro en la Nutrimark de Churavista Que es donde yo vivo en la frontera ¡A la madre! Ahí compro mi comida ¿Te arrepientes de algo en tu vida? No ¿Cuáles son tus miedos? Miedo a no hacer lo que quiero en la vida Y miedo a no cumplir mis metas ¿De dónde eres? Soy de Tijuana pero estoy en Monterrey ¿Cuánto mides? 1.90 más o menos ¿Harías un meet and greet en Tijuana? A lo mejor sí ¿Qué te gusta de una chica? Que tenga un buen sentido en el humor Su sonrisa Y su forma de pensar Allá va la segunda ¡A la madre! ¡Ay, güey! Están súper enchilosos, Dios mío santo Roberto, ¿qué hiciste? Pueden ver, me estoy sudando Ya estoy sudando Y voy a la segunda Géneros de música favorita Me gusta ir bien para hacer ejercicio Y rock También para hacer ejercicio Pero cuando estoy nada más así en el carro Me gusta normal de que cheo, dirían Me agarré todos los labios ¿Por qué decidiste meterte al fitness lifestyle? Me sentía muy flaco cuando empecé Mucha gente me echaba carrera de que era muy flaco Y no me gustaba ¡A la madre! Mi boca está ardiendo Me sentía muy flaco Y mucha gente me echaba carrera de ser flaco Y la neta no me gustaba Si pudieras conocer a un ídolo de fitness Que no sea David Layte ¿Quién sería? La Roca The Rock Dwayne Johnson ¿Cardio en ayunas es bueno? ¿Es bueno? ¿Cardio en ayunas? Sí, sí es bueno Te ayuda a quemar grasa Según yo ¿Cómo calculas tus macros dependiendo de las metas que tengas? Tienes que calcular tus macros dependiendo en tu peso Hay una calculadora especial Que calcula tus Que te da tus Tus calorías para un día Y le tienes que sumar de ahí Le sumas si quieres Si quieres crecer Y le restas a esas calorías Si quieres Bajar de peso ¿Dónde compras tu prota de Ghost? En GNC de San Diego O en Estados Unidos O la puedes pedir por Amazon creo ¿Cómo haces para tener? A ver vamos a dar otra mordida ya una vez Tercera win Mi estómago no va a dar gracias por esto Dios mío Búfalo ¿Por qué inventaste esto? Búfalo Wild Wings ¿Por qué inventaron estas wings? ¿Cómo le haces para tener disciplina y constancia? Es algo que es un hábito el tener disciplina y constancia Son hábitos que se forman a través del tiempo Y si practicas la excelencia Y practicas los hábitos Y practicas la disciplina Se te va a formar un hábito Hay veces que hasta yo me quedo de que ¿Qué pedo? ¿De que de dónde saqué tanta disciplina? ¿Cómo le hago para mantenerme en lo que yo me quedé? Me acuerdo que yo practiqué la disciplina Y practiqué la constancia Y luego ya te sientes incómodo De no acabar las cosas Es algo que se practica Son hábitos ¿Dónde te gustaría vivir para siempre? En Estados Unidos yo creo O en el DF no sé Ejercicio que más te caga Y el que más te gusta hacer El que más me caga Hombros laterales Y el que más me gusta Squats ¿Cuánto has invertido en el equipo? Cámaras Tipiés Etcétera Para tus videos bro Algo La neta En mi cámara Sonic Si la invertí Algo de dinero No te puedo decir exactamente cuánto Porque si me da cosita Pero si la invertí Como 10 mil pesos a la cámara Y el tripié como 60 dólares También 600, 700 pesos No, mil pesos Nomás tengo una cámara Un tripié Y hay un DJI gimbal Y hay un DJI gimbal Que también me gasté una lana Pero eso es gusto preferencial Nada más te puse una cámara y un tripié Literal Esto lo ocupas ¿Cómo comenzaste a hacer ejercicio con el ejercicio con el ejercicio y la alimentación? Empecé sin darme Empecé sin darme La verdad empecé inconscientemente Porque yo empecé a hacer ejercicio Y me fue gustando Por los resultados que vi Entonces Se me formó inconscientemente este hábito De ser constante Y de Crear los hábitos Y fui investigando más y más Y me di cuenta que lo que formé son hábitos Buenos hábitos De hacer ejercicio De tener disciplina De Comer bien Y siempre cuando gente me pregunta ese tipo de cosas Le digo eso Que son hábitos Tienes que practicarlos conscientemente Todos los días Y te vas a ir dando cuenta que Después lo vas a ir haciendo Automáticamente Pero no puedes faltar La anécdota más cagada que te ha pasado Esta va a ser una de ellas ¿Cuánto mides? 1.90 ¿Tienes novia? No ¿Qué es lo que te ha dejado la cuarentena? La cuarentena Empecé mi YouTube en cuarentena Me ha dejado que No puedo estar sin hacer nada mucho tiempo Tengo que estar haciendo algo todo tiempo Y tengo que estar Siempre activo La cuarentena Mucha gente Nos ha estado diciendo Que no tenemos que hacer nada en la cuarentena Y que lo mejor que podemos hacer Quédanos en casa Y no es cierto Puedes hacer muchas cosas productivas Y tienes que ser un humano productivo Es lo que me ha dejado la cuarentena Que a pesar de que Estás en tu casa Siempre hay algo que puedes hacer Tienes que trabajar hacia tus metas A pesar De que estés en casa O que estés No puedes nada más estar tirando huevo A todo el día Tienes que hacer algo Y tienes que tener una meta en mente No puedes estar No puedes nada más ser un Desperdicio de aire en la vida A ver Vamos por la tercera La cuarta Perdón No estoy contando la cuarta Seguro que estoy alucinando Cuartas madres Cuarta wing Cosas que hablan los chicos Las mujeres piensan que hablamos de cosas bien serias Hablamos de pura p***a A los hombres La neta O sea De pura p***a La neta Cómo vas en la vida Videojuegos Qué has hecho Qué te gustaría hacer después de estudiar No estoy seguro La neta Si me va bien con esto de YouTube Me gustaría dedicarme Y si hacerlo Junto con mi carrera Que es ingeniería industrial Que también conectarlo con algo parecido Que sería construcción o algo así Pero no estoy muy seguro Qué es lo que más te gusta De México Y lo que menos Lo que menos sería La delincuencia Lo que más me gusta Es que todos somos súper amigables Y que Siempre que te encuentras a alguien en otro país De que literalmente Que eres mexicano Ah eres mexicano Y se saludan Y súper buena onda Estoy hablando bien rápido Porque me pica entre más hablo Saga de película favorita Puta fácil Avengers ¿A qué se dedican tus padres? Mi papá estudió abogado Y mi mamá contaduría Pero mi papá Ahorita no ejerce Ahorita se dedica a negocios A los cuantos meses de gimnasio Empiezas a saber resultados Saludos Saludos Empiezas a ver resultados Como a los tres meses Dos meses Si vas constantemente Tres peores cualidades tuyas Que tu novia debería de saber antes de hacerlo Tres peores cualidades tuyas Como mucho Soy celoso Y me gusta jugar videojuegos No sé ¿Recomiendas la creatina Para alguien que apenas va empezando a hacer pesas? No recomiendo ningún tipo de suplemento Para alguien que no está empezando a pesas Más que proteína ¿Tu motivación los días cuando no tienes energía? No todos los días tengo motivos Y mucha gente piensa que sí lo tengo Y no lo tengo Mi motivación de todos los días es El no faltar ese día Ese día que mi mente quiere faltar Nada más no falto Porque siento que ese día Es el que Va a hacer que todos mis días Empiecen mal Entonces Siempre que tu mente te quiere decir De que Ay nada más falta por hoy No Ese día es el que tienes que ir El día que tu mente no quiere ir Es el que tienes que ir Es el más importante Porque Ese es el que te va a desencarilar De lo que estás haciendo ¿Cómo conseguiste todo lo de James Sharkoff? Digo eres de Monterrey Estuve en Monterrey Pero Vivo en Tijuana O sea Estuve en Monterrey Pero soy de Tijuana Entonces está la frontera de San Diego Y ahí pido mis cosas Y las recojo ahí El último año de colegio Fue difícil partir La escuela no es algo Que se me facilita a mí La verdad Siempre se me ha dificultado mucho la escuela Y no he sido fan de la escuela Nada más Trato de pasar O sea No No es algo que se me da No tienes que ser No todos salimos Donados Para No todos salimos Con la cualidad de la escuela No todos nos hemos conocido ¿Geratina o caseína? No tomo ninguno ¿Dónde puedo comprar la proteína de Ghost? Si soy de México Amazon ¿Quién es tu crush de TikTok? Ahorita mi crush de TikTok Se me hacen guapas muchísimas Pero Isis Vives Es una que se me hace muy guapa Estoy siendo honesto De que tampoco voy a mentir ¿Quién es otra? María Moreno se me hace guapa Que no es ticter No es ticter No es tictoker Pero Se me hace guapa Y Hey Andrés con una fan A lo mejor Isis ¿Cuál es tu lugar preferido Para comer Hot Wings? La neta No soy mucho de Hot Wings Pero Este Yo digo que aquí Sería Vamos por la Cuarta wing Que mi cuerpo Ya no puede Ya Para quedar que me la estoy acabando Ni yo pensé que me la hiciera acabar La neta Wow Como lo hiciste para no rendirte En tus primeros meses Alimentarte bien Y hacer ejercicio La verdad Lo hice inconscientemente Como decía Porque Me gustaron los resultados Cuando vas notando resultados Te haces adicto Al resultado Y quieres seguir haciéndolo Todos los días Todos los días Para más resultados Te pones adicto A los resultados Y por eso Quieres más Y quieres Buscar alimentación Y quieres buscar todo tipo Y luego transfieres eso A otras áreas ¿Qué sentido tiene la vida para ti? Que no podemos ser Un gasto de aire Tenemos que ser productivos Y tener una meta en la vida ¿Cuántos días tienes? 21 Último wing Que ya no puedo ¿Qué es lo que más tú usas De tu carrera? Que tiene muchas ramas En las que me puedo desempeñar ¿Qué número? Calzas 12 y medio Americano ¿Qué le dirías A las personas Que van empezando En ese tramo De hacer ejercicio? No te des por vencido Todo es posible Que le eches ganas Que le sigas dando Que no te des por vencido Que los resultados Van a venir Pero tienes que ser Constante y disciplinado Tu nombre completo Roberto Emilio Gallegos Medina Mis amigos Eso sería todo Para este video Espero que hayan disfrutado Estoy muerto Me las acabé Lo hicimos Estoy Dios mío santo No estoy exagerando Se los juro Me he el estómago Los lábios Tengo hirviendo Los ojos me arden Esto no fue una buena experiencia Pero Estuvo divertido Poder contestar Sus preguntas Mientras Valía madre Por dentro Entonces Mis amigos Suscríbanse Si disfrutaron este video Si se sienten generosos Like Y suscríbanse Nos vemos en la próxima Los quiero Chau 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 Chau